No, 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 Flavio, es que no puedo dejar de pensar que te vi con Verónica y de verdad yo no quiero ser una mamá en tu vida. Mi amor, no lo eres. A ver, Verónica es solo una amiga, nos invitó a los tres, pero ninguno de mis hermanos pudo ir. Sí, pero tú me dijiste que no querías salir y... Flavio, tú me mentiste. Es que sabía que no ibas a estar de acuerdo y me dio pena decirle que no a Verónica. Discúlpame, fue un error. ¿De verdad? ¿Me estás deslumbrado por ella? Mi amor, la única mujer que me deslumbra en esta tierra eres tú con esos ojos azulados, verdes. Contigo todo es diferente, no sé, desde que te vi todo cambió. Te quería sacar de la cabeza, no podía dormir. ¿No podía dejar de pensar en ti? Sí, pero tú me dijiste que yo no soy más que una niñita animada, histérica y malte... Y a ver, ¿qué hombre enamorado le haces esos cumplidos a su novia? Flavio, porque tú y yo somos novios, ¿no? Flavio, ¿entonces qué somos? Novios. El más enamorado. El que se juega todo por no perder a su chica. La mujer con la que quiere hacer el amor el resto de su vida. El que se vuelve loco cuando lo alejan de ella. ¿Seguro? Pues entonces vas a tener que esforzarte un poco porque... un corazón herido no es fácil de curar. Bueno. Entonces, lo sanaré con mis besos. Porque tú eres mi única, ¿verdad? Mi muñeca, mi rubia, mi suita angelita. Flavio, ¿qué vas a hacer conmigo? Pero mi amor, hay cosas que las palabras no pueden decir y se hacen con los santos. Ya no puedo esperar el vacío, sin ti me lastima. Yo te amé. Y aún te sigo amando. 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 Gracias por ver el video.